Y ahora vamos con los invitados de esta noche Hoy en el hormiguero, Mario Casas y Clara Lago Y ahora vamos con los invitados de esta noche Peliculón, Peliculón, Peliculón Suena Taquillazo, Tengo ganas de ti Se estrena el 22 de junio, es un poco la continuación de Tres metros sobre el cielo Y... no, Taquillazo, Taquillazo Porque funciona mucho Bueno, bueno, poco a poco, poco a poco A ver, El amor adolescente... ¿Qué funciona? ¿Estás nervioso por el estreno? ¿Estás nervioso? Que como están las cosas, hay que... O sea, película de Adolescentes enamorados, Tres metros sobre el cielo, Crepúsculo Letizia Sabater pidiendo por Twitter Eso funciona, tío ¿Has visto la primera parte? No, no, pues... Hay por ahí una fan que la ha visto 40 veces Pero tu chica o tu mujer seguro que la ha visto Bueno, eh... Ah, tú dices, creía que la primera parte de Letizia Sabater Me he confundido este... No, en la peli sí... La peli sí que la he visto Claro, claro No, de Letizia Sabater no te hablaba Oye... La primera parte de Letizia Sabater No, no le ha ido a vídeo De tres metros De tres metros sí que la ha visto Antes de que vengáis a la peli Claro Yo voy y la veo, veo un poco... Si habéis actuado bien, mal... O sea, que tengo ganas, ¿la has visto? No... Ha sido imposible esta vez. Contadme, por favor, Clara, cuéntame, ya que insistes, cuéntame el argumento de la película. Tiene su cosa, ¿no? Bueno, lo que has dicho es la continuación de Tres Metros. Comienza cuando el personaje de Mario H vuelve de estar un tiempo en Londres. Y, bueno, se enfrenta al recuerdo de su gran amor con Babi. Y en medio de todo esto aparezco yo. Y ya me meto entre medias. Aparece ya cantando, boxeando, conduciendo moto. Por facética. Lo hace todo. ¿Sí? Ha habido una... Porque has tenido que aprender boxeo. He tenido que aprender boxeo, he tenido que subirme en su moto, en la de la primera parte. Y aprender a hacer derraces, llevarse a ir. Llevarme a mí con la moto, me ha tenido que llevarla, pobre. Que no le he llegado a los pies al suelo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal conduces? Bueno. No te puedes quejar. No te puedes quejar. Me queño bastardo. La conduce bien, la conduce bien. Sí. Hay que decirlo. La conduce bien, ¿verdad, Mario? Yo iba cagado, perdido, pero la conduce bien. Pero es cierto que porque aprendiste a derrapar y todo esto con la moto... Bueno, no derrapaba del todo, pero sí que hacía ahí el amago y tuvimos un par de sustos. Pero luego la escena peligrosa... Amaguito. Amago, amaguito. Amaguito, amaguito. ¿Qué era? ¿Un mini amaguito? Si tú no estabas. Hombre, iba detrás, iba detrás contigo la moto. Vamos a ver, yo digo, cuando yo hacía las prácticas, en los ensayos, yo hacía amagos que te cagas. Pues no estabas y no sabes nada y tú hagas por hablar, pero no... No tienes ni idea. No tienes ni idea. Pero luego la escena más peligrosa de la peli es verdad que hubo una doble. Y tú dijiste, pero oye, ¿por qué hay una doble? Eso fue un poco putada, porque... Puede ser que Mario, te digo, que como iba de paquete, fuese por detrás al director. Claro, le dijera, yo no me subo con ella. Hombre, yo le dije que aprendiera a llevar bien la motito porque yo tenía que ir detrás. No, pero eso fue porque ya no daba tiempo y entonces ya lo habían hecho y quedaba el momento más importante. Lo hace, lo ha hecho muy bien y la verdad que conduce muy bien la moto y boxea, que yo me he llevado alguna hostia que otra. Gajes del oficio. Son dos meses antes de empezar la peli, de ensayos de boxeo, practicando y demás. Y tiene solamente una secuencia, la película Boxeando, en la cual los dos, bueno, un poco comedia romántica, lucha de sexos y nos subimos al ring. Y empezó a darme una de hostia. Pero me llovían por todos lados. Entonces yo hacía así, digo, miraba al equipo, miraba al director y decía, aquí nadie dice nada. Digo, bueno... En el momento que tiró a uno, le pinché así en el hígado, sin respiración, sin respiración. Esa era dentro de... esto era dentro de la coreo, que ahí ya me diste, pero en un momento bajé yo la guardia y aquí no tocaba y me metiste un puñetazo en el ojo. No podía ser. No podía ser.